Visión Laboral con Javier Cerón Bueno, el sector oblero se declaró listo para entrar a la contienda electoral del presente año y sobre todo a través de la línea marcada por la Confederación de Trabajadores de México pues está puesto para ponerse las pilas y actuar en cada uno de los rincones de las entidades donde se realizarán elecciones como son el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz y sobre todo porque no se quieren perder más posiciones sino que es necesario fortalecer al partido revolucionario institucional y por lo tanto la CTM mediante el lema de unidad y trabajo seguirá operando en cada uno de los rincones de estas entidades así lo señaló el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo al indicar que luego del 88 aniversario del PRI pues queda ya la plataforma lista para actuar y sobre todo llevar a los candidatos al triunfo porque no estamos dispuestos a perder ni una sola elección más así lo señaló el líder de la CTM en otro tema, en otro tema la atención generalizada que se busca tanto en el INSS, el ISTE y la Secretaría de Salud en los centros hospitalarios pues indudablemente que traerá sobrecargas de trabajo consideraron trabajadores de este ramo en el sentido de que si el desabasto de medicinas es muy elocuente actualmente y sobre todo no hay camas, ni quirófanos, ni mucho menos médicos y enfermeras suficientes para atender a la población pues una sobrecarga de trabajo definitivamente generará un problema de desatención a la población derechohabiente que no está afiliada a estas instituciones y por lo tanto creará más problemas que escapan a las manos de los trabajadores en este sentido señalaron que es necesario que se revise realmente cuál es la infraestructura con la que se cuenta para dar una atención en todas estas instituciones este es el reporte laboral informado para ustedes Javier Serrón Espinosa, muy buenas tardes